Hemos venido estudiando acerca de los trece atributos de misericordia que son el corazón mismo de las zelijot, de las plegarias de misericordia que recitamos durante estos días del mes de lul y también de para Rosh Hashanah y Yom Kippur, nuestro pedido al Todopoderoso. Ayer llegamos hasta que se demora en enojarse, ¿recuerdan lo que significa que se demora en enojarse? Es lento para la ira. Ahora, se conduce con benevolencia inclusive con aquellos que no poseen tantos méritos, también lo vimos, es decir, él le pone lo que le hace falta al que no tiene mucho, a los que no tenemos muchos méritos, porque ¿quién puede decir delante del Creador que tiene muchos méritos? Behemet, ¿verdad? Que hace con verdad, el Emet, que es el sello de Akadosh Baruj Hu, ¿ok? Cumple sus promesas de brindarnos su bendición incluso cuando ya no lo merecemos. También nos comprometemos a hacer algo bueno por otra persona, debemos cumplir nuestra palabra incluso cuando esta persona ya no lo merece. Aunque desaparezca la razón por la cual hacer la bondad, Hashem sigue prodigando bondad. Y la siguiente es la novena, el noveno atributo que dijimos, noszer jesed lalafim, ¿qué significa noszer jesed lalafim? ¿verdad? Multiplica el jesed por alafim, miles, miles de generaciones. Mantiene su bondad para mil generaciones. Entonces esto merece una explicación, mantiene su bondad para mil generaciones. Dice, Hashem mantiene su bondad por mil generaciones y tenemos una deuda de gratitud con alguien, debemos seguir expresando esa gratitud a los descendientes de la persona. O sea, un ser humano hace para miles, es decir, para dos mil generaciones. Es decir, esto es un concepto de la Kabbalah, que según la Kabbalah, la existencia del ser humano o este orden de las cosas va a estar por dos mil generaciones. ¿Ok? Alpay indorot, dos mil generaciones. Y quiere decir que Kadosh Baruch Human va a mantener este mundo y va a dar bondad a este mundo por mínimo dos mil años. O sea, mantiene su pacto por mínimo, no dos mil años, pero dos mil generaciones. Ahora, ¿cuánto es una generación en promedio? ¿Cien años, cincuenta años? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Cuánto creen ustedes? Hay diez años, hay varias opiniones, algunos dicen cien años, otros dicen cincuenta años, la mitad. No se abom, que es no se abom, carga el pecado que traje la persona y la persona adrede y lo soporta. Que es no se abom, un abom es un pecado que se comete a sabiendas de lo que se está haciendo. O sea, es un pecado voluntario, es una iniquidad. Entonces, en hebreo tenemos varias expresiones para referirnos a pecado. Está het, está abom, está pesha. ¿Verdad? Entonces, este tipo de transgresión es aquella que la persona adrede, sabe que está haciendo algo en contra de Boreolam. Conoce la alajada, ha estudiado, sabe que no se puede, pero aún así lo hace. Kadosh Baruch Hu también perdona ese tipo de pecado. Porque alguien puede decir, bueno, pero si la persona no tenía idea, bueno, pero si tenía idea, no. Hashem aún sabiendo que somos conscientes de lo que hacemos y que tenemos entendimiento, perdona la iniquidad. Eso lo traduce como, abom lo traduce como iniquidad en español. Fesha, ¿qué es Fesha? Fesha, Dios soporta los pecados del hombre que peca, es rebelión. Fesha es rebelión. ¿Qué significa rebelarse contra Hashem? ¿Puede el hombre rebelarse contra Hashem? ¿Cuál es el pecado de rebelión? Hay una historia en la Torá, ¿no? La rebelión de Korach. ¿Qué es entonces rebelión? Pecado es... Ustedes son un pueblo, un pueblo rebelde. Un orefe. ¿Qué quiere decir la persona, la rebelión es decir, mira, puede ser, o Hashem lo dio y todo lo demás, pero yo no lo quiero hacer. No me da la ganas de hacerlo. Así de simple. No me da la ganas de aceptar su autoridad y no quiero hacerlo. Eso es rebeldía en el sentido más plano del asunto. ¿Ok? Y además de eso, en el caso de Korach, es buscar argumentos para no hacerlo. Ya es otro nivel de rebeldía. ¿Ok? Si recuerdan la historia de Korach, él buscó argumentos, no, pero esto, pero aquí, pero acá, para no hacer la voluntad divina. Y además, la rebelión, en el sentido más puro, tiene un cuestionamiento hacia Dios. Que es algo mucho más complejo de explicar. Behatá. Kehatá es el pecado simple. Pecados que fueron hechos sin mala intención. O sea, lo que nosotros llamamos en hebreo, be shogesh. La persona pecó, transgredió, pero sin ningún tipo de conocimiento. Lo hizo, ¿verdad? Sin entender verdaderamente lo que estaba haciendo o por un error. Y la última, ¿cuál es? Kehatá es Benakeh. ¿Qué es Benakeh? ¿Verdad? Que, perdónalos, que se arrepienten. Y cuando nos arrepentimos, con sinceridad, borra su registro. Entonces, hay una cosa aquí con la que quiero terminar, si me permiten un minuto más. Hay un rabino que escribió, un cabalista muy importante, que vivió, no, muy importante, pero muy poco conocido. Solamente en los círculos más elevados es conocido. Rabí Eliahu de vidas, así como vidas. Dice Rabí Eliahu de vidas, en su libro, Reshí Jochma, que la expresión del Talmud, cuando invocamos estos trece atributos, nuestras tragresiones serán perdonadas, no debe ser entendida como cuando recitamos estos trece atributos, sino que cuando imitamos estos trece atributos, esto significa que cuando nos comportamos con los demás de acuerdo a los trece atributos de Hashem, seremos perdonados por él. No solamente decimos Hashem, perdónanos, sino que la persona tiene que imitar esos trece atributos. Benakeh es la cosa más espectacular del universo. ¿Qué es Benakeh? Benakeh significa que Dios no solamente perdona el pecado, no solamente perdona la iniquidad, no solamente perdona las faltas conscientes o inconscientes de la persona, sino que las borra. Benakeh es borrón. Dice, hago como si tú no hubieras hecho nada. Estás en blanco, Señor. Si hay arrepentimiento. Ese es el concepto final de Teshuvah. No solamente que Dios perdona, sino que borra de un tajo totalmente, absolutamente nuestras faltas. Y además de eso, hay algo más hermoso todavía, que es que las transforma en méritos. Porque ¿qué dice él? Recuerden ese pasaje tal vez que dice que aquel lugar donde se para un Baal Teshuvah, no se puede parar ¿quién? El tajudik más perfecto. Entonces, es eso. No solo que las borra, no solo que las perdona, no solo que limpia todo y que deja todo en ceros, en blanco, sino que lo transforma en réditos, en mérito. Le pone a la cuenta, consigna a la cuenta de los méritos delante. Entonces, mira cómo se conduce a Kadosh Bargu para con nosotros. Con esto, damos por terminado esta parte del inicio del estudio de los tres atributos de misericordia. Y nosotros vamos a estudiar ahora las leyes del Shofar, ya que se acerca a Nushar. Que tengan todos Shabbat Shalom Muburra.